Decirles que, pues que qué bueno que están representando el municipio, que están representando a su pueblo, que se ven ustedes bastante bien, qué bueno que fueron elegidas a la reina, muchas gracias por participar y ojalá que para la próxima vez tengamos más tiempo porque lo hicimos bastante apresurados, pero sí, muchas gracias por participar y gracias para todas y que todo salga bien. Sí, gracias, gracias también a la reina anterior. Muchas gracias. Bien, antes de coronar a la actual reina y a las princesas, hago mención que se encuentra con nosotros del año anterior la princesa Rubí, quien viene hoy a hacer entrega también de su corona y de su banda. Muchas gracias por su asistencia, princesa. Muy amable, gracias. Y bueno, molestar al presidio, si son tan amables de ponerse de pie para que nos hagan favor de coronar a nuestras princesas y reina de esta feria de San Antonio de Padua 2014. Mencionaré primero una a una a las princesas, para que sea tan amable, señorita, de pasar a que la coronen y finalmente a la reina. Bueno, se encuentra con nosotros la princesa Nerey. Y compartirles a las demás señoritas que se animen a participar el próximo año, que es una experiencia que se llevarán para siempre, que quedarán guardadas en la memoria histórica del municipio, como princesas de la feria de San Antonio de Padua, en este 2014. ¡Felicidades, Nerey! ¡Felicidades, Nerey!